y Hola gente, ¿cómo están? Somos TheHastings y hoy vamos con el último tema de Isismo. Exactamente, costó, tuvimos un par de trapezas. ¡Costó, costó! Pero bueno, este es el último disco bastante variado, sin repeticiones, con mucha cosa diferente y buena exactamente, muy fresco alguna no tanto, pero la mayoría son todas cosas buenas así que vamos a ver que no con ser el track producido por Baxian si, Baxian estuvo mucho en el equipo vamos a ver no, 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 no La vida se hace un guión en el que actuar duele mucho el que tiran mueren por ser replicas aunque vendan su alma hay cosas que el diablo no va a pagar TODOS QUIERN SER EL KRAB MOHA VIENEN MOHA BAT TODOS VIVENEN COMO CUANDO DIOS NO QUIERE ESPERÓNAR TODOS QUIEREN SER EL CLAP TODOS QUIEREN ACELERAR PERO AL PODIO UNO NO LO VA A TRAER SU ANSIEDAD Todos quieren ser el trap, moda viene, moda back Pero al podio uno dudo que los traiga solcita Pero lleno de agujeros, yo nunca espero, llegué primero Trapper mueren sin pero, no tienen plata para el tablero No tienen nada pa' ser trapero, yo ya estoy grande pa' ser trapero Van a mentir de nuevo que no están bajo mi huevo Es decir, sí, mal money maker Estoy shorty, shorty, miente, con su fray de zombies siempre Mi droga, rolling, baby, back the honey, back the haces Gotas de aceite, acá no hay fanes que comenten, no hay entrada para haters Los tragas que se hacen solos, primer día y me quedé yo solo Es decir, sí, mod de polo a polo, vinieron unos para llevarse el oro Y no tengo barco para esos loros, es decir, sí, matan los coros Mi flow, mi ritmo, mi day, mi todo, mi espada y mi escudo Si el trap queda solo Todos quieren ser el trap, moda viene, moda back Todos vienen como cuando Dios nos quiere perdonar Todos quieren ser el trap, todos quieren acelerar Pero al podio uno no les va a traer su ansiedad No, 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 no quieren ser el trap Moda viene, moda back No, 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 no quieren ser el trap Pero al podio uno dudo que los traigas ansiedad Todos quieren ser el trap, moda viene, moda back Pero al podio uno no les va a traer su ansiedad Bueno, y se tienen que pedir una patada de las tornas Si, si, si. Mal, mal. Che, bueno, un trap. Un trapcito. Estructurado, trivillo, grueso. Me gustó el trivillo. Si, es verdad, estuvo bueno. Pegadizo, pegadizo, mal. Está bueno el tema. No sé si es un wow, pero está bueno, digamos. Está bueno, yo creo que la letra impacta bastante. Si, si. ¿Sabes que se enojó con alguno? Hay una parte al principio que canta como medio. Si, algo medio tanguero tiene el piano. Si, es verdad. Pero esa parte ahí, más o menos al principio estuvo buena como para hablar. Y después se enojó y empezó a tirar bien cosas altas. Y se abre el disco bien, perfecto. Si, exactamente. Me ha gustado otros temas de este disco. Si, pero fueron todos muy parejos. Fueron todos muy parejos. No hay uno que fue horrible, digamos. No, no. Creo que todos están bien parejos, como dijiste, y zafan bastante todos. Si, si. Están muy buenos. Pero bueno, lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Así que ya estamos a mano, en deuda, con el disco dice ah. Hacemos nuestro tiempo, pero bueno. Hay que intentar que también tenemos muchas cosas que hacer. Y mucha mala suerte. 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 Pero bueno. Pero salimos campeones. Ah, Argentina. Todavía tenemos campeones de nuevo. Yo si. Pero bueno, nada. Así que bueno, esperemos que se saque un disco nuevo. Obviamente se va a tomar su tiempo, su gira, su producción, todo eso. Pero bueno, este disco, la verdad que... Muy bueno. Si hay que poner el 1 al 10, yo como un 9. Sí. Un 9. Un 9 con mucha furia. Así que, y si. Ah. Un lujo. Un lujo. Así que bueno, vamos a seguir estando... Si saca algunos singles o alguna colaboración, vamos a estar ahí al palo, al tento. Porque nos gusta. Nos gusta bastante su estilo. Está remarcado. Se reentiende que es él. Y nadie más. Y no hay otro igual. No hay otro igual. Eso mismo. Así que bueno, gente. Gracias por ver todos los videos. Todo el disco de este. Y nada. Denle like, comenten lo que quieran. Suscribanse al canal. Activen la campanita. Así les aparecen los nuevos videos que vamos subiendo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!